El Ayuntamiento de Hermosillo lanzó el programa Paquete Prevengas, esto con la finalidad de evitar incidentes como explosiones ocasionados por fuga de gas. Esto como parte de una campaña de prevención en instalaciones de gas para hogares que llevan a cabo la Secretaría del Ayuntamiento, la Unidad Municipal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos. Los principales riesgos que se tienen por el uso inadecuado del gas son precisamente los incendios, las explosiones, las asfixias, las intoxicaciones, las quemaduras por contacto ya sea en la piel o en los ojos. Todos estos peligros en un momento ya estamos expuestos cuando no utilizamos de manera adecuada el vital combustible o nuestras instalaciones están en mal estado. Las condiciones de riesgo y fallas más comunes son las malas conexiones, los cilindros y tanques en mal estado por corrosión o por osidades en las soldaduras y bases, fallas en las válvulas, en las líneas de conducción son inadecuadas, fallas en los recorradores, falta de pies y mantenimiento de los aparatos de consumo como estufas, calefactores, secadores, calentadores de agua. Entre las actividades de este programa se encuentran recomendaciones de cómo revisar las instalaciones de gas como las condiciones de las líneas y del tambo, además de la ubicación de los cilindros y el uso adecuado de los elementos para su instalación. El Cuerpo de Bomberos realizará un recorrido de manera permanente por las casas de Hermosillo, donde revisarán todos los puntos señalados para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Juan Francisco Mateo Ortega, señaló que en lo que va del año han atendido 400 reportes por fuga de gas, así como 41 reportes por flamazos o explosiones. Con información de Roberto Baena, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.